¡Cuántos se gozan! Porque no ha cambiado nuestro lamento en baile Has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste de alegría Has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste de alegría Por eso a ti cantaré gloria mía, yo a Dios mío te alabaré Por eso a ti cantaré gloria mía, porque has cambiado mi lamento en baile Has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste de alegría Has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste de alegría Por eso a ti cantaré gloria mía, yo a Dios mío te alabaré Por eso a ti cantaré gloria mía, porque has cambiado mi lamento en baile